116 Aplica términos y ponte en posición, recibe Tengo la fórmula, el declive del cerebro Lo hago coagular, cuídese, calcular, escríbeme Investigarme a mí es investigar a un detective Meditación más en Miquel que en el Tíbet Satán vive, el seguidor fanático del SIDE La gente se decide por pasta, a mí me arrastra Un carácter autodestructivo parecido a Arthur Miller Diles que el CR es raro, con pocos coincide Que vuelve dando vueltas a cada línea que escribe Aún así se siente bien consigo y cree que no hay quien le derribe Pues cosa que se propone, cosa que consigue Estilo auténtico, sin copias, me sigues No dudes de mi nivel, duda del de algún líder Voy fenomenal en flow, en fondo, en firma, en forma firme Fúndete y no hables de mí, no te incumbe, despide Tus ansias de volar, no hay modo, si rapeas mi oso Si rapeo, pillarás el globo en cuanto lo respires Resister o Fadaun es mi notebook Killer, viene en sis de moda arrastrándose como reptiles Comenta a tu gente que no valen sus vaciles Que no piensen, lo más fácil es que no lo asimilen Suspense, característico de un thriller El corro acaba en línea recta pidiendo que les fusile Deja el rap antes de tragar tracks que destile Te enseñaré que es la calle y haré que no se te olvide Doy clases de ingenio a MacGyver Los rappers chungos no me pueden ni ver Pero tragan mierda como skimmers Los fines son claros, bambas rompen mocasines No hay fitness, ni peso pluma hace que trinen La potencia se exime si no subes, no subes Niño, aislado en Kelly se hacerlo de cine La mundina y deja que domine Que determine, que no termine, solo aclare que Chris escribe Que opinen los fanzines, no importa mientras fascines Lógico, como que mis cachos mágicos culmine No tienen fin, ves, animan tus lindes Deja que trinque la pista del Cubase y grinde Es simple, quien pille pringue, que brinque y que brinde Porque mierda como esta no se extingue Yo pillo el flipe y me lo hago en sample como en sinte Interiormente soy grande como el Big Bang Pongo el estilo que se distingue Ignoro teléfono y timbre Y trae tu mundo y deja que lo pinte Nena, que esto no se finge Es real y verdadero Sincero como el odio a los skinks Es más agudo que la vista de un lince Tío, llevo una bomba del 15 No esperes que se desinfle Hoy vince La das a tu día a día, Chris Dime, Chris, ven, canta para mí, dame matices Esquinces cervicales y tirones en los bíceps No, no me preocupa que no se comercialice Y no se me va, no quieras que me organizes Y cuando mando a tomar por culo todo es cuando más me rige Quiero centrarme en ser lo que yo quise Hacer que el pelo erice Dejar que el verso hechice No lo materialices Deja que eche raíces En heteros, lesbianas, gays y bisex Que trace bisectrices Que se deslice Llueva o granice No lo analices No critiques No metas las narices Ignora tu viscero Y cuando me ternice Hoy muevo yo las helices Hoy toca que aterrices Puro Unos escriben, riman, juegan, dicen Otros ladran más que DMX Tú verás lo que eliges Es el otro lado Lo Yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.